Las víctimas vienen preparadas para declarar, que nadie se equivoque, las víctimas vienen preparadas para declarar, así se les ha preparado, pero si cabe la posibilidad, una mínima posibilidad de que las víctimas no tengan que declarar, que Joaquín Benítez reconozca todo, que las partes se pongan de acuerdo, que sea una sentencia firme y aquí se cierre la posibilidad de un recurso, de alargarlo tres años más y tal, oye, bienvenida sea ese acuerdo, al fin y al cabo lo que nos tiene que importar es que Joaquín Benítez sea condenado, que creemos que con pacto o sin pacto va a salir condenado y que las víctimas sufran lo menos posible, y eso es lo que nos importa.